Aquí estoy de nuevo con ustedes, bendecidos, amados míos, que cada día van creciendo más y más en esta preciosa gracia, el Evangelio escondido del sistema religioso protestante católico, pero que nos fue revelado a nosotros por Jesucristo, hombre. Yo sé que la transformación no importa, pero este va a ser un especial, real. Bien, el tema, el tema de hoy. El temor reverente al Señor. Temor reverente. Vamos a ver, a comenzar por Hebreo capítulo 5. En el verso, en el verso 5, 5, 5 al 10. Dice. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo tú eres mío, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cristo, siendo quien fue, tuvo temor reverente y fue oído a causa de ese temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, perdón, aprendió la obediencia. Y había y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Por lo que padeció, aprendió obediencia. A veces el padecer es el mejor aliado nuestro para aprender a ser obediente. Si no se padece, no hay buena obediencia. Y Cristo tuvo que sufrir mucho, pero todo eso es un cuadro. Fíjate que Cristo fue un velo, como tú eres un velo. Cristo fue el velo de Dios y tú eres un velo de Dios. Lo único que tu función es diferente. Tú eres un Dios, un espíritu justo hecho perfecto, un cuerpo. Pero a ti también se te va a demandar obediencia. A ti también se te va a mandar que a través del sufrimiento aprendas obediencia. A ti también, cuando sufres, la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y la paciencia fe. Así que no nos vamos a librar de ese sufrimiento. Una vez el Señor dice el discípulo no es mayor que su maestro. Dando a entender si el maestro sufrió y le vino bien, quiere decir que el sufrir en nuestras vidas nos ayuda a aprender obediencia. Este tema, temor reverente, nació de un correo que me envió Álvaro Albarracín. Él me estuvo testificando que desde hace años en Miami, él veía la actitud de los que ya no están con nosotros. Y ahora entiende por qué no están con nosotros. Y era que les faltaba temor reverente. Él vio siempre al principio. Él dice que comenzaban bien. Luego, cuando entraban en confianza, abusaban, sea en el trato personal conmigo, sea en las finanzas o la fidelidad del tiempo de trabajo. O sea, sentaban, venían a la hora que les daba la gana a la oficina o lo cogían suave. Vivían como en un estilo de como de vagancia, como quien dice, ya yo llegué, yo soy un bendecido, yo soy del apostolado. Entonces pierden ese temor reverente, no dejando ver su temor por los ángeles. Y ustedes saben que nosotros, todos nosotros, los escogidos y elegidos, sabemos que tenemos una cobertura. Es por eso que en Hebreos capítulo 2, mira cómo dice ahí mismo, en el del capítulo 2, verso 1 al 3. Mira lo que dice. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, que hemos oído, que atendamos con más diligencia a las cosas que hemos oído. Estuvimos hablando la semana pasada de oír con diligencia, de oír bien. No sea que nos deslicemos, que entremos en un estado de desliz, no que nos perdamos, no que perdamos la salvación, no que un demonio nos atormenta, no, no. Es cuestión de lo oír. Entonces, dice aquí que el verso 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución Toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad En otras palabras, si cómo escaparemos nosotros si no observamos estos detalles que el Espíritu Santo nos viene hablando a través del Consejo Paulino A través de la exhortación Bueno, nosotros estuvimos en un pacto donde no podíamos, no podíamos cumplir Pero fíjate que estábamos ajenos a la cubierta angelical No solo ajeno en conocimiento, pero que no estaba la cubierta angelical porque esa cubierta desapareció con Pablo Pablo dijo, después de mi partida se acabó, la gracia se acaba porque la cubierta angelical, el arca se desaparece Y entonces se entregarán a doctrinas y cometerán apostasía, bueno, y lo que sucedió por dos mil años Pero ya el arca del pacto volvió Ya la mente de Cristo está en pie Ya el tribunal de Cristo se estableció sobre la tierra Por lo tanto, se nos va a exigir temor reverente en cuanto a las cosas del Señor Por ejemplo ¿Cómo tú puedes mentir, lastimar, engañar y no tener temor reverente delante de los ángeles? Tú no puedes Tú no puedes vivir así ¿Sabes por qué? Porque antes tú no tenías este conocimiento Pero ahora tú dices, cuando vas a hacer algo Te dices, el arco en él, te está observando Y te va a pedir cuenta Por lo tanto, mira como dice Hebreos 14, perdón, 12, 28 Dice El verso 28 Así que recibiendo nosotros un reino incomovible Esto no es cualquier reino Esto es un reino incomovible Tengamos gratitud Y mediante ella Sirvamos a Dios agradándoles con temor Ese es el tema Con temor y reverencia Temor reverente Ese es el tema de hoy Tú has recibido un reino tremendo Tú no puedes abusar de eso Tú no puedes decir Bueno, yo trabajo con el obispo Y como yo ayudo en las ofrendas que se recogen O yo trabajo como colaborador Pues mira Ay, el obispo, el colaborador Tiene más que yo Y de momento sustraes del plato de las ofrendas Tú no puedes hacer eso Es el ángel que está observando ¿Cómo tú puedes extraer de la bolsa? Eso lo hacía Judas Un traidor como Judas Pero tú no puedes extraer dinero De las ofrendas que se recogen Y que porque tú ves Al colaborador bien Al obispo bien O al apóstol que tú lo ves que tiene Ah, no, si el apóstol tiene No, olvídate, tranquilo No Porque eso uno lo cosecha Y tú tienes que cosechar Lo que tú siembras Pero así no se cosecha Así Eso se llama robo Eso se llama extraer de la bolsa O sea, ganancia deshonesta Aquí se exige fidelidad Porque toda transgresión Recibirá justa retribución Si los impíos Y este mundo Va a recibir justa retribución Mira ese terremoto En Nueva Zelandia Eso es retribución Y lo que falta Porque se llenará La tierra de cadáveres Mira ahora mismo El problema allá En toda esta área Donde abandonaron a Pablo Mira Egipto Como va Todos estos países orientales Todo el sufrimiento Eso es justa retribución Y ya estamos En los momentos De justa retribución Y los que están Creciendo en gracia Mira mejor Bájate Bájate del púlpito Entrega Y siéntate En una esquinita Mejor Pero si vas a estar colaborando Tienes que ser fiel En todo En el tiempo Que tú Dedicas Para el Señor Lo que haces Con prontitud Llegar temprano Llegar A su tiempo Las cosas Rendir Lo que uno tiene Que rendir Para Para la obra Del Señor Dice Mira como dice Tito Capítulo 3 Versículo 3 Al 9 Vamos a leer Esta lectura Tito Capítulo 3 Dice Porque nosotros También éramos En otro tiempo Insensatos Rebeldes Extraviados Esclavos De concupiscencias Y deleites Diversos Viviendo en malicia Y en envidia Aborrecibles Y aborreciéndonos Unos a otros Y esto es lo que dice Tito Pero cuando Se manifestó La bondad De Dios Nuestro Salvador Y su amor Para con los hombres Como quien dice Dando un alto Oye Todo eso Se te perdonó En el pasado Todo lo que hiciste Pero ahora Alumbrado en gracia Vas a seguir haciéndolo Eso No se te va a dar Con lugar No te vas a escapar Porque toda Desobediencia Va a recibir Justa retribución Tú Tú no puedes Escapar así Y abusar De la gracia Así Y tomarla Como libertinaje Mira como dice Nos salvó Verso 5 Nos salvó No por obra De justicia Que nosotros Hubiéramos hecho Sino por su misericordia Por el lavamiento De la regeneración Y por la renovación En el Espíritu Santo El cual derramó En nosotros Abundantemente Por Jesucristo Nuestro Salvador Para que Justificados Por su gracia Viniésemos A ser herederos Conforme a la esperanza De la vida eterna Palabra Fiel es esta Y en estas cosas Quiero que insista Con firmeza Para que los que Creen en Dios Procuren ocuparse En buenas obras No es por obras Pero para ocuparte En buenas obras Me explico No por obras Pero para que te ocupes En buenas obras Que se vean buenas obras Tú no puedes Andar borrallo Tú no puedes Seguir con la fumadera Tú no puedes Seguir dando tumbo Tú no puedes Seguir mintiendo Y lastimando Y engañando No se puede Porque te van A llamar la atención Bendecido Y tú tienes Que ser oído Por tu temor Reverente Tú tienes Tú vas a ser oído Por tu temor Reverente Hay que mostrar Temor reverente En la amada Y con los Bendecidos Por los hermanos Tuyos Tienes que mostrar Misericordia No puedes Vivir así Mira como dice Romanos capítulo 14 Bueno antes El romano dice Si tú estás Leyendo los Proverbios Que es lo que yo Vení anunciando Verás verdades Que se cumplen Hoy en todas Partes Lo que advirtió Salomón De la conducta Humana Hoy el mundo Está lleno De necios Lleno de gente Inreverente Lleno de gente Que hablan Necedad por su boca Que no son sabios Que no practican La sabiduría Y entonces Esos proverbios Hay un proverbio Aquí que Antes de leer El romano Voy a leer El proverbio Que me No sé Me llamó la atención Este verso Tan bonito Dice El que tarda En airarse Es grande De entendimiento El que tarda En airarse Claro Una persona Que tú lo ves Que lo coges Con calma Que no se aira rápido Que primero ordena Los pensamientos Que le da ira Pero es Ya Ha aguantado Bastante Dice El que tarda No es que no se No le da ira El que tarda En airarse Es grande De entendimiento Mal que es Impaciente De espíritu Enaltece La necedad O sea Gente que toman El juicio En sus manos Rápidamente Y empiezan A criticar Mira Si tú sabes Que aquí Todo lo que se siembra Se cosecha Porque tú tienes Que estar criticando Tanto a los colaboradores Y criticando Tanto a tu hermano Ten más evidencia Llámalo Busca la forma Llámale la atención Dale oportunidad Pero no tomes Juicio en tus manos Rápidamente ¿Por qué tú crees Que Jesucristo Vivió Resucitó Y volvió A vivir Para ser Dios De los vivos Y de los muertos Vamos a terminar Con Romanos Capítulo 14 Cuando habla Del tribunal De Cristo Ahí podemos ver Una buena información Para nosotros Los que hemos sido Alumbrados Mira como dice El verso No Porque Cristo Para esto Murió Y resucitó Y luego Volvió a vivir Murió Resucitó Se escondió Por dos mil años En ruinas Y volvió a vivir Para ser Señor Así de los muertos Como de los que viven Verso 10 Pero tú ¿Por qué juzgas A tu hermano? O tú también ¿Por qué menosprecias A tu hermano? Porque todos Compareceremos Ante el tribunal De Cristo Si Cristo Volvió a vivir Es para tener Una tribuna Y esta es la tribuna La que está oyendo Ahora Esta te está Juzgando Correctamente Te está Juzgando Con 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 rectitud Con igualdad Con equidad No faltando El respeto Pero llamándote La atención Correctamente Para que Reacciones Para que ames La corrección No para que Te llenes De ira No Tienes que ser Tardo en la ira Dice Porque escrito Está vivo Yo Dice el Señor Que ante mí Se doblará Toda rodilla Y toda lengua Confesará A Dios De manera Que cada uno De nosotros Dará a Dios Cuenta De sí Cada uno De nosotros Dará cuenta De sí Hermano Aquí nadie Se sale Con la suya Lo que tú siembras Cosechas Yo no he podido Salir con la mía Yo he sufrido Hablando Con un colaborador Esta semana Las cosas Que yo he pasado Para llegar Hasta donde estoy Los sufrimientos Los cambios En la vida Yo tengo memoria Para alcanzar Que a ti Hice Cuarenta y cuatro Viajes En un año A veces Cuarenta Cuarenta y dos Solo para alcanzar Que a ti Cuando habían Finances Y cuando no habían Y yo Buscándolas ahorita Por los montes Y collados Hasta encontrarla Hoy te encontré A ti Que estás Lejos Por allá Por Por España O lejos Por allá En Canadá En Francia En Alemania En Brasil En los confines Donde yo te fui A alcanzar Yo te busqué Oye Y Y sufrí Y padecí Y he aprendido Obediencia Tardo en el oír He sido Tardo en el oír Pero He llegado A esa meta De poder Corregir Lo deficiente Y enderezar Que los ojos No se salgan Del camino Para Prepararnos A todos Para este Gran conteo Regresivo Pon las cosas En orden Arregla tu casa Arregla Tu casa Comienza A poner las cosas En un orden Que el ángel Se agrade Recuerda Que los ángeles Están pendientes De ti Y ellos te dan Audiencia Y ellos Vengan por tu Prosperidad Tu sanidad Ellos son los Que te dan eso No yo Te lo dan ellos Ellos Tú les sirves A tu ángel Yo De mí Tú no Tú no Dependes Tú dependes De lo que yo enseño No de mí Tú El ángel Te guía Tú tomas Tus decisiones Yo no tomo Decisiones Por nada Ni te digo Vente para allá Ni vente para acá Ni toma por aquí Ni toma por allá Yo te doy El ejemplo Te doy la educación Pero tú sigues A tu ángel Que es el que dirige Tu vida Así que bendecido Será hasta una próxima ocasión Donde seguiremos Creciendo en gracia En gracia se crece Mira En espiral Siempre hay espacio La ley es cuadra De ahí tú no pasas Porque te cansas De la ley Y ya no hay más mandamiento Pero En gracia Es en espiral Siempre habrá Espacio Para crecer Bendecido Con toda bendición Y será Hasta una próxima ocasión Hasta luego